Cerca de las 12 del mediodía aquí en Madrid. Y bueno, aquí estamos en este aeropuerto que tiene justamente la presencia ya muy temprano porque todavía faltan alrededor de 7 horas para que salga el vuelo de Aerolíneas Argentinas, pero hay muchos argentinos que están tratando de volver y que están en una lista de espera que es larguísima y sumado a la gente que está anotada, claro, está en el consulado, esperando los vuelos de repatriación. Bueno, vos sabés que aquí, bueno, hemos extremado también un poco ya nuestras medidas. También vos fijate que empezamos a trabajar con guantes porque estamos en un lugar encerrado. No me he puesto el barbijo justamente para poder charlar con la gente, pero estamos extremando esas medidas. El micrófono ustedes ya lo habían visto en los días anteriores, pero les digo que hoy ya estamos muy cerquita de los 8.000 contagiados aquí en España y la verdad esta es una situación que empieza también a complicarse en números. Pero yo les decía, argentinos que están aquí haciendo una larga fila, algunos que se esconden porque no quieren mostrarse, pero que están... Ayúdame, vení. Yo sé que estás acá. ¿Toda la noche? Sí, toda la noche. Bueno, contame cómo la han pasado. No, la verdad que la estamos pasando bastante mal, ya que no tenemos respuesta de nada. Lamentablemente estamos acá varados. Esa es la realidad. ¿Para cuándo tenías pasaje? Estoy en una lista de espera y que no sé si voy a poder viajar hoy. La lista de espera es... pasan las 100 personas, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. ¿Pero tenías pasaje para qué fecha? Para mayo y hay muchas... te cancelaron todos los vuelos y bueno, no sabemos qué nos van a decir ahora. ¿Y si quedaron toda la noche acá al aeropuerto? Hace dos noches, estoy yo, tengo una compañera que está durmiendo abajo, hace cuatro noches que está. Así que, pero bueno. ¿Y qué te dicen? ¿Desde la empresa? ¿Desde el consulado? ¿Qué les dicen? No, viene gente del consulado, te traen un papel que dice... te traen un papel de... de un hotel sale 70 euros, que te podés ir ahí, no te traen alcohol, ni nada de esas cosas. Así que... O sea, no les queda otro camino que quedarse acá en el aeropuerto. Sí, estamos todos acá. Todas ellas son... Son argentinos. Somos todos argentinos esperando y faltan más. Ahora a las 6 de la tarde hay el listado y ahí vamos a saber si podemos volver. Si pueden subirse al vuelo de hoy. Sí, ayer subieron 12 personas de 96. 12 de 96, el vuelo que se fue ayer a las 7 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde vamos a saber. Y si no te vas en estos vuelos, ¿cómo crees que te vas a manejar? Porque todavía no hay fecha de los vuelos de repatriación. La verdad que vamos a seguir acá y bueno, esperemos que pronto nos podamos volver. Mucho, la gente que están esperando que abra la ventanilla de Aerolíneas Argentinas, que tiene horario a partir de las 12 del mediodía. Pero bueno, aquí ven, gente, buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, esperando a ver si viajamos o no. Sí, la nuestra es una situación rara, porque nosotros volábamos por aire a Europa hoy a las 24 o menos 5 minutos. Sí, sí, sí. Según leímos nosotros el comunicado de Cancillería, todos los vuelos que salían antes de las 24 tenían que salir. Pero recién en la ventanilla de Aire Europa nos confirman que el vuelo está cancelado. Hicimos hoy nuestra protesta, pero ellos se lavan las manos. Claro. Y si no, disposiciones de la empresa. Entonces ahora es como que estamos dependiendo de lo que vendría a ser el rescate, que tendría que hacer el gobierno de todos los que estamos varados acá. Acá, claro. En Madrid y bueno. Ya la espera. Está claro que aquí en el aeropuerto de Barajas, que es donde estamos nosotros, y en donde están los argentinos que están esperando saber qué van a hacer con sus vuelos, por ejemplo, en algún momento la policía se ha acercado y les ha dicho que no pueden estar aquí en el aeropuerto porque muchos se han quedado a pasar la noche, porque no tienen lugar a dónde ir. Y muchos de los argentinos están aquí y están esperando que abra la ventanilla de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué es la situación? En nuestro caso, bueno, somos una familia de cinco personas. Teníamos un pasaje para hoy para volver a la Argentina a las 23.55, debería haber salido el vuelo. Si uno tiene en cuenta el comunicado de Cancillería, el vuelo debería haber despegado normalmente porque podría, tendría el permiso para asterrizar. Pero la aeronía sin ningún tipo de más información que nos han dicho que han cancelado el vuelo, nos dijeron el mostrador, porque de manera online figura error, cuando uno quiere hacer el check-in sale un error. Así que, bueno, nos vinimos bien temprano al aeropuerto como para estar preparados a eventuales escenarios. Así que, bueno, vimos en la noticia que en los aeropuertos estaba pasando esta situación, que hay gente que está cedida, que no tiene dónde parar, literal. ¿Vos fuiste al consulado o te anotaste? Al consulado, debo decir que, bueno, es algo muy importante, hay un formulario para rellenar. Nosotros primero lo rellenamos uno por el grupo familiar, pero después hay que aclarar que es uno por persona. O sea, por más que ustedes son cinco, por ejemplo, en familia, tienen que llenar uno por separado cada uno. Recién me llamó una persona del consulado porque, bueno, llamé a otro número porque estoy siguiendo por correo electrónico, me comunico con alguien. Me han respondido con cierta demora, pero responden, digamos, a las consultas. Entendemos que no deben dar abasto. Así que, bueno, yo ya desjunté la cancelación del vuelo y aclarando que no somos nosotros cinco. Hay un montón de personas que están en situaciones, digamos, más desfavorables que nosotros. Nosotros tenemos que agradecer que estamos bien de salud y, bueno, estamos viendo a ver qué hotel nos puede recibir. Para lo tienen que pagar ustedes, ¿no? Sí, 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 los costos. O sea, la aerolínea nos dice que nos van a dar un ticket para cambiar más adelante. A ir a Europa es importante recalcar. Nos han dicho que no nos pueden devolver el importe del pasaje. Nos pueden dar un ticket para más adelante, con lo cual, obviamente, no tengo pensado nunca más viajar por ir a Europa. Así que, nada, tenemos que pagar los hoteles nosotros, los días que queden. Tampoco sabemos si el vuelo de repatriación es a cargo nuestro o es a cargo del Estado. No sabemos la fecha de repatriación. Entendemos que hay confirmados vuelos de Miami. No sé por qué han elegido Miami primero. Dos aviones de Miami, porque han puesto un avión de Estados Unidos y otro para Europa. Pero, bueno, es una decisión. No sé de qué manera, con qué criterios se ha tomado. ¿Y cómo pasaron la noche? ¿Cómo se organizaron? Sí, sí, la verdad que nos hemos organizado bastante bien. Hemos, bueno, recaudado primero toda la información, seleccionando medios como para poder estar atento a lo que vaya sucediendo. Se vio con una botellita de agua. Ah, sí, fue importante tomar agua, digamos. Sí, salieron a comprar. Salimos a comprar, sí. También algo importante, los supermercados que están... Nosotros estamos en una zona del centro de Madrid. Los supermercados que hemos ido han tenido, digamos, han estado llenos de mercadería. Así que, bueno, compramos como para ir cenando en el hotel. Compramos billones de agua. Hemos comprado, bueno, para comer el sanguchito, un jamocito ibérico, como para darnos un gustito, digamos. Pero buscar el de oferta, el de un euro. Pero ahora a esperar acá en el aeropuerto. Ahora a esperar en el aeropuerto. Estamos, o sea, hoy oficialmente, técnicamente, estamos a la deriva. Y, bueno, evaluando los pasos a seguir, ¿no? Gracias.